Se olvidan del pasado Pero que, ustedes saben que nadie resiste al archivo Y lamentablemente para ustedes, nosotros tenemos archivo Vamos a mostrarle a Kedo que lo que decían, reality show, caca, y hoy la están comiendo en cuchara Reality show, caca, y hoy la están comiendo en cuchara Telefe, ¿sabes que va a ser Julián Weich? ¿Qué? Gran Hermano Weich Aparentemente, aparentemente, conduciría Gran Hermano 4 en lugar de Soledad Silveira No, Julián Hola, buenas noches Bienvenidos a Gran Hermano 2007 Yo le pregunté en ese momento, bueno, el día que no está real, que se enferme, que se vaya a viaje ¿Vendrías a conducir intruso? Largo silencio, no dijo nada Preguntame si yo conduciría Gran Hermano ¿Vos conducirías Gran Hermano? Muy bien Gran Hermano 2007, lo quise decir siempre Es emocionante estar en el corazón del gran monstruo, de la madre de todos los reality Vi un poquito el otro día con lo de Gran Hermano, nunca vi nada tan malo La pregunta es, ¿qué es Gran Hermano? Primero y esencial, es un programa de televisión No, me equivoco, es el gran programa de televisión Está basado en un libro que se llama 1984, de Orwell, ustedes saben de qué se trata eso, ¿no? Es un canto al nazismo, un canto al campo de concentración, es un canto a la manipulación de la gente Y exactamente eso fue el Gran Hermano Es el gran programa de televisión Es evidente que Real cambió de opinión O sea, antes pensaba que el programa era nazi Quizás ahora piensa que el programa no es nazi O quizás piensa que ser nazi no está tan mal Que es redituable, que es un buen laburo Que es un buen espectáculo Lo del Gran Hermano es más importante de lo que nosotros estamos pensando Lo que empezó como un programa de televisión es casi una cámara de tortura En realidad nada le va a pasar Porque van a jugar, esto es lo principal, van a jugar Obviamente estos chicos son esclavos Son los esclavos modernos Antes eran los algodonales Donde tenían a los negros sacando algodón Ahora no son los canales de televisión Y ellos son eso, son esclavos sacando Les falta sacar algodón nada más Que van a jugar, esto es lo principal, van a jugar Más allá de la estrategia y toda Es un juego ¿Vas a conducir en el Manovic, en Telefe? Sí, ya firmé Más allá de que ponga la cara en Telefe Voy a seguir diciendo lo que me parece ¿A Telefe también? Contra Telefe también lo saben, sí, sí, sí Me compran como conductor, no compran la opinión Vean cómo se arreglan los chicos de Gran Hermano Es más, vean a Gabriel cómo le saca Lo depilan acá abajo, acá Y dice, no, que me pica, grita Miren, dale ¿Qué pasó con Gran Hermano? No, 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 no ¿Cómo que nada? Enbole nacional Hoy media hora, en medio de hoy una depilándose Contra la pano Media hora la cámara ahí ¿Qué parte? Un embole Lo depilan acá abajo, acá Y dice, no, que me pica, grita Miren, dale Me compra como conductor, no compra la opinión Tanto le pegó real al Gran Hermano anterior Y ahora la conduce Y nos pregunta, ¿qué me hago? Bueno, te la contesto después Una pregunta en la mañana de Gabriel Gamarra ¿Cómo sentiste las críticas con respecto? Bueno, ya sabés, ¿no? Que se decía que criticaste todos los años Gran Hermano y hoy sos el conductor Mucho buen huevo Y Gabriel Gamarra Mucho buen huevo No voy a negarte que has marcado estilo Que has patentado un modo de andar Sin despeinarte por el agudísimo filo De la navaja de esta espídica ciudad ¿Sabías hacer turismo? Al borde del abismo Contento estar en Telefe Y bienvenidos Bienvenida al canal Y yo a la casa Porque esta es la casa de Gran Hermano La gran pelea de este sábado Fue sin duda de Nico y el Gran Hermano Nosotros estuvimos cubriendo Lo único que podíamos cubrir Y sábado, no podemos entrar a la casa De los chicos Igual me moría A los 15 minutos Me duermo de aburrimiento ¿Vamos a la ladera? Sí, por supuesto ¿Viste qué linda? Todo moderno, todo bárbaro Te digo para venirse a vivir acá No podemos entrar a la casa De los chicos Igual me moría Me duermo de aburrimiento Te digo para venirse a vivir acá Nadia Quinomo en el país Se arregló todo Porque volvió el Gran Hermano Son matruchos los participantes Son truchos Mirá Para qué joven Sí, son jóvenes y medio boludos Pero pará Todos creemos que son todos pelotudos Los de Gran Hermano Y te puedo asegurar que Te digo que no son ninguno boludos No, para nada Son jóvenes y medio boludos Pero pará Mamá, mamá, me enjaularon Te voy a decir algo Te voy a decir algo Primero atenete al guión Acá dice Me tenés que decir tal cosa No me saqué del guión, por favor Esto es para los giles Esta es la casa Ahora te la voy a mostrar Pero mirá esto Mirá esto Esto es lo más lindo Esto, mirá la vista Lo que te quería preguntar ¿Guionado o nada? No, no, acá no hay nada Ay, como lo demás Que yo veo que no le quiero nada No me saqué del guión, por favor Esto es para los giles Ay, como lo demás Que yo veo que no le quiero nada Escribano, por favor Permiso, eh Ahí está llegando el escribano Con el sobre Acá está ya ¿Quién va a abandonar la casa? Sí Cerrada la votación ¿Quién hace el conteo de los votos, por ejemplo? ¿Qué conteo de los votos? Claro, porque ahí sale Tanto porcentaje de gente Llama Como... La computadora central Que va escupiendo El que va para Ponerle, no sé Tamara Y el que va para Gastón Es una gran computadora Que hay en California Que está enganchada Y que escupe Y divide Y acá hay seis ingenieros Que los agarran Acá está ya ¿Quién va a abandonar la casa? Sí Cerrada la votación Yo creo que a los chicos Intentan darles toda la contención psicológica ¿No es cierto? Sí Te sigo, sí porque te sigo ¿En qué momento alguien se olvidó Lo que pasó entre Rial y Marcelo Coraza? Vamos a la primera parte de la cámara Este reencuentro entre el joven F y Marcelo Coraza Tuvieron un intercambio de... De fluvios, por lo llamarlo de una manera En Puerto Madero ¿Es así? Sí Primera parte ¿Cuál fue uno que dijeron que era homosexual? ¿Cómo se llamaba? ¿Tres Eguet? No, no Coraza Coraza Sí, sí, sí ¿Pero no ustedes? Seguro Ejemplo casi De la juventud argentina Un valiente, por llamarlo de alguna manera Que parecía que iba para adelante con los valientes Pero no va para adelante con los valientes Por ahí tuvo que ver también el programa, ¿no? Porque el programa te termina quemando la cabeza El ámbito El ámbito, porque hubo varias denuncias contra ese ámbito Sí Lo relajamos Se come un pebeto Pero bueno Pebeto, pebeto Y no era de jamón Bueno Se le hicieron a Héctor Larrea Me le hicieron a mí Se le hicieron a Marcelo Coraza Se le hicieron a Flavia Miller Y se lo pueden hacer a un montón de personas Ahora me pregunto yo ¿Dónde está el derecho a eso? A cagarse en eso ¿Te puedo decir algo? Si hay alguien Que no puedo hablar de intimidad Sos vos Sí Ustedes participaron ¿Durante cuánto tiempo? Yo firmé un contrato Para que mi intimidad se me viole por cuatro meses Por eso No por más Pero no solo Dejas que te viole en tu intimidad Sino que además sos un mercenario En esta guerra ¿Vos qué sos? Mercenario No que además sos un mercenario No, mercenario no Y tampoco voy a hablar de mercenario Con una persona criminal Que viola la ley O sea El criminal se denomina la persona que viola la ley El derecho a la intimidad Es un derecho en la constitución Vos lo estás violando Por lo tanto sería un criminal Y no me van a hablar a mí de mercenarios Un criminal A mí lo que me parece es patético Que si yo Le hago mi intimidad por cuatro meses Porque me estaba aburrido Porque me cagaba la risa Porque sos un pelotudo Bueno no Evidentemente Pero vos me decís ir a mí Yo te puedo decir a vos Sos un pelotudo Vos bajo qué concepto tuyo Me estás diciendo a mí pelotudo Es medio abstracto No lo puedo decir No, no, sos pelotudo Vos drogadicto ¿Qué querés que te digo? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿En qué momento alguien se olvidó Lo que pasó entre Rial y Marcelo Corazas? Perdón, pero te juro Que tengo esta espina clavada Desde el primer día Y lo tenía que preguntar Te lo pregunto a Rial Que lo está mirando Te lo pregunto a todos Y a eso voy Al que el cuidado psicológico Me parece bárbaro Y viene desde la producción Pero me parece que a alguien Se les escapó Pero creo que De un tiempo a esta parte Te has deslizado Al lado marrón Tú que eras un maestro En el difícil arte De no mojarte Bajo un chaparro Buscando en la basura Un gramo de locura Es fácil herirme Sin embargo No fue fácil Herirte con videos Mientras estabas Adentro de la casa Salís y decís ¿Y qué? Soy yo Me encantó el tono de Badía ¿Viste el tono? Como Hugo Guerrero Martínez Yo creo Yo creo Yo creo Diciendo ¿Cómo te sentías Mientras estabas encerrada? ¿Los conociste? Eh Sí Me llevo la verdad Que una impresión de ellos Increíble ¿Y te conociste vos? Viste que uno se conocía adentro Eso es terrible Lo que me conocí La verdad fue lamentable Tu papel Con esa voz melosa Tipo Sandro Te quiero mostrar una imagen Quiero que veas la casa Ahora de este lado ¿Tenés ganas de verla? Dale Vamos a ver que está pasando Lo que tuvo el gran hermano Es que creó 12 figuras Hoy de la televisión Y destruyó la carrera de varias Entre ellas la de Badía ¿No? Porque después de esto Digo ¿De qué te vas a disfrazar? Badía ¿Qué tal Jorge? ¿Contento de estar en Telefe finalmente? ¿Contento de estar en Telefe? Un día el padre de Tamar dijo Estoy en mi casa en Telefe Son una gran familia Que parezco una chirente Decía ¿Se acuerdan? Me voy yendo Nos vamos yendo Seguí, ¿eh? Yo me quedo espiando Nosotros tenemos archivos Vamos a mostrarle a aquellos Que lo que decían Reality Show Jaca Y hoy la están comiendo En cuchara Quiero ir a la casa De gran hermano ¿Cómo te has dejado llevar A un callejón sin salida? El mejor dotado De los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar A un callejón sin salida? El mejor dotado De los conductores suicidas ¡Qué país generosa! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!